Ven y mueve el culo, ven al ritmo del Zembovo Todo lo que tú quieras, pero a mí no me hagas yo-yo No me hagas yo-yo, peyota bobo Ven y páramelo, báilame con ese flow flow Ven y mueve el culo, ven al ritmo del Zembovo Todo lo que tú quieras, pero a mí no me hagas yo-yo No me hagas yo-yo, peyota bobo Gracias por continuar con nosotros. La música urbana, señores, es una realidad en la República Dominicana y el mundo. El que no le guste, que se prepare a escucharla por bastante tiempo. Porque muchos jóvenes con talento continúan preparándose para llevar un buen ritmo. Están haciendo fusiones importantes, cambios de letra, colaboraciones entre ellos. Definitivamente hay música urbana, dembow, reggaetón, para muchos años. En esta noche vamos a interactuar con un joven dominicano con una trayectoria definitivamente digna de que nosotros podamos compartirla esta noche aquí con ustedes. Ya que desde muy jovencito sabía lo que quería. Ser músico, hacer música, tener su estudio de grabación. En la actualidad tiene colaboraciones con un sinnúmero de talentos tanto nacionales como internacionales. Pero también posee más de 10 canciones pegadas, señores. Que usted entra a Spotify, a iTunes, a cualquiera de esas plataformas digitales y ustedes la van a encontrar. Pero lo más importante de este talento que le voy a presentar ahora es esta peculiaridad, es esta característica que tiene de cambiar ritmos, de componer. En un momento puede hacer un dembow, super full, pero hay unas canciones que hasta un saxofón usted puede escuchar. Señores, ustedes saben de quién yo les estoy hablando. ¿Eh? Loquisla. Vamos a ver. Hagan, imagínense un poquito ahí de este artista dominicano. ¿Eh? Controversial a veces, pero muy talentoso por esta capacidad de componer. Stevie Randi, mejor conocido como Stevie Guns. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Yo estoy muy contenta de este acercamiento que voy a tener contigo en esta noche. Porque me encanta compartir con mi audiencia lo bueno, el talento, la trayectoria. Y según tengo entendido, tú eres un jovencito que desde pequeñito, desde niño, sabía lo que querías y trabajaste por ello. Hacer buena música. Háblame un poquito de Stevie, ahí pequeño, que sabía lo que quería. Oh, no. Que sabía para dónde iba. Háblame de él. Hombre, todo el que empezó fue en la escuela, haciendo freestyle, así, hasta allá. Me quedaba, faltaba mucho, lo que era mucha, o sea, tú sabes que era posesión, ciencias sociales, naturales. O sea, que tú faltabas la clase. Yo faltaba, tú sabes, no creo de ese ejemplo, pero al final por la música yo lo hice. Todo un sacrificio, en verdad, en ese tiempo yo tenía un sueño y tenía que sacrificar muchas cosas. Pero yo terminé mi escuela y la universidad yo la dejé por mitad. Algún día pienso terminar. ¿Que tú llegabas en la universidad? Mercadeo. 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 Sí, porque ese era, yo tenía un sueño, tú sabes, pero llegaba un momento que yo decía, wow, se está haciendo, se me pase, no quiero que el tiempo me pase, ¿me entiendes? Y tenía el miedo de, el movimiento era difícil antes, no era igual que en los tiempos de ahora, que ahora tú, hasta por ti todo te pega, ¿me entiendes? Claro, claro. Es más fácil ahora mismo. La tecnología y las plataformas te han abierto un mundo. Las plataformas digitales y, y el internet. Dime una cosa. Antes no era tan, antes uno tenía un internet era por cable. Oye. Que si tú le desconectas a veces el cable a mi mamá, digo, vamos a ponerle un dinero de internet, ¿sabes? Te daba, te daba, te daba. Ay, ya, ya. Es ser un corredero. Stevie, si tú en este momento te ponen al frente a ese niño de 13 años, o sea, a ti mismo, ¿tú le aconsejarías que continúe luchando por ese sueño o le propones que lo aborte, que haga otra cosa, o le dices, dale pa'lante? No, dale pa'lante porque yo no me arrepiento de todo, todo lo que he logrado. Fue, fue una batalla que todavía yo la sigo, eh, yo sigo de pie, guerreando por, por, me faltan muchas cosas por lograr. Pero yo diría que es motivado siempre y, y luchador, guerrero por mi sueño. Yo no me arrepiento, ¿verdad? En verdad, eh, hay, hay alguna cosa ya que yo, tú me entiendes, como me ha madurado mucho, yo quizá algunos pasos que yo di, yo lo hubiera dejado atrás, algunos pasos que, o sea, que la música, uno está rodeado de mucha gente. Hay sitios que también cada error de la trompezón te, te, te enseña, tú aprendes de cada trompezón. Y yo digo que la vida, ¿tú me entiendes? De eso se trata, de, 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 de luchar cada día. Cada día es una, es una batalla. Que Dios te pone, tú tienes que trabajar duro. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y ser mejor, ¿no? Eh, he visto en algunas de tus canciones, definitivamente, señores, yo no soy mucho de música urbana, pero, eh, escuché varios de, de tus álbumes, y pude observar cómo cambias, eh, quizás en una canción, escuchamos un dembow quemando los motores, como ustedes dicen, pero hay otras como con una melodía, señores, como esta de pastillitas de colores, que la escuché y la tengo. Voy a dedicar a, voy a dedicar a mi hijo a pastillitas de colores. Sí. Tiene doble sentido. Tiene doble sentido, porque al inicio como que, ¿verdad? Sí. Pero estoy hablando aquí de esta melodía, de esta, eh, este trabajo musical. ¿Estudiaste tú para lograr esto, para conseguirlo, o fue todo como un probando y ganando? No, yo me, yo, eh, yo creo que la, mi fase de aprendizaje fue en mi casa, en la computadora. Yo todo lo que se fue, yo lo estudié yo mismo, no digo con un profesor. O sea, yo, practicaba en mi casa, y lo de, lo de componer así tan profundo, siempre, yo siempre, yo siempre me ha gustado porque, yo rap, yo canto lo que vivo, y yo he pasado muchas cosas, tú me entiendes, la vida bonita, y, eh, pastillitas de colores fue una canción que yo se la hice a mi primer hijo, yo tengo tres hijos en la actualidad, y fue para mí una experiencia, tú sabes, algo que, yo no me lo esperaba y, una mezcla de emociones, ¿tú me entiendes? Sí. Es un fraco de partida que, que, una cosa, tú me entiendes, es demasiado bonita una experiencia, ese alumno se llama Alvin. Yo digo que, el movimiento de la República Dominicana, eh, respetando cada fanático, cada persona que consume mi música, es que me ha hecho ser tan versátil, porque, la música varía mucho aquí en el redes, un día la gente, tiene una, una pasión por algo, al otro día, sale un género nuevo, con un flow nuevo, diferente, que eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Antes había un dembow más, más lento, más, con más bajo, con más esto, nosotros venimos y traímos un concepto diferente, le quitamos el key, le picamos el bajo, eh, tararíamos una manera de, 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 menos palabras, más, más repeticiones, para que la gente se le quede y pueda bailar. Nos concentramos más en el bailarín, que eso fue lo que, lo que hoy en día, yo puedo, puedo tener el valor de decir lo que afecta, porque eso, le baja un poquito de calidad a lo que es la, los compositores. Eh, hay muchos compositores aquí que se quejan por, por el estilo de dembow, tú me entiendes, pero lamentablemente hay que adaptarse a la, a la, a la, a la ola. Cada vez que viene una ola, yo tengo que adaptarme a esa ola. Un ejemplo, ahora mismo, yo estoy pasando por una, yo soy muy de vibra, ahora mismo yo estoy, yo lo puedo decir aquí en esta entrevista, que nunca lo hubiera dicho, que yo estoy pasando un momento de sentimientos, con la música que ya yo no, ni dembow estoy grabando, estoy grabando trap, tengo pilas de dembow ahí guardados, yo sé que si los tiros van a, me van a romper, pero yo soy un tigre de vibra, de musa. Ahora la musa me dio para el trap. ¿Tú como me sientes en ese momento? Yo como me siento así mismo yo tengo a la música. ¿Pero de qué influye ahí? Porque ya me viste, estás romántico, vienes con cositas románticas. Yo estoy, yo tengo de todo, yo estoy mezclado de todo. El trap, o sea el trap, eh, trap es, tú sabes calle, lo que tú vives, lo que tú pasas, pero yo también hay un tipo de trap romántico. Pero yo estoy haciendo todo tipo de música, pero no, no, no dembow. Estoy grabando dembow muy poco. Pero no es que no voy a hacer dembow, ¿tú me entiendes? Pero yo cuando se me, cuando se me mete esa musa de grabar trap, es algo que yo no puedo controlarlo, ¿me entiendes? Que es algo ya desde mi sentimiento de música. Ok. Que yo, y mi equipo de trabajo me lo respeta, ¿me entiendes? Claro, y así debe ser porque tú eres el artista y eso te ha funcionado. Claro. Yo entiendo que cuando las cosas no funcionan, es mejor, es mejor, preferible mejorarla, no cambiarla. Claro. Tocando este puntito de la evolución del dembow, que ya nos diste un avance bien importante, ha evolucionado, ha evolucionado en cuanto a ritmo, ha evolucionado en cuanto a la presentación de ustedes, veo como se preocupan cada día por hacer una buena presentación, de tener un equipo, pero se están preparando también, entiéndase, en el aspecto de estas letras, en el aspecto de hacer una producción que pueda ser internacional, que pueda consumirla otro público, porque no se puede abrir ese paréntesis ahí. Muchas veces vemos que hacen una producción, pero solo por ejemplo para la 42, solo para el público de Cristo Rey, que es de donde tú eres. ¿Qué tanto nos estamos preparando ahí? Bueno, por lo menos en mi caso, yo no hago música de la 42, ni la música mía se consume en el mundo entero, yo tengo fanáticos de todos los países, aunque sean pocos, en cada país yo tengo que tener un grupo de fans, tú me entiendes, yo he trabajado duro para eso durante el tiempo, también tengo mi equipo de trabajo que trabaja lo que es las promociones, premios, todo eso, para que la música siga cruzando fronteras, y yo diría que, claro que sí, nos estamos preparando para eso, y yo tengo muchísimos filtros con artistas internacionales, que van a salir este año, si Dios quiere, el próximo año también más duro todavía, porque estamos trabajando lo que es, te digo, pero ahora fuera de lo que es el país, me entiendes, que yo no hubiera dado ese, no hubiera cruzado el chargo, como dicen, ya fuimos a la parada dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Fui a Europa también en febrero, estaba por Europa, duré un mes. Y que tal, que tal ese recibimiento allá, porque supongo que no solo dominicanos te abordaron, recibiste lo que tú esperabas. Claro que sí, porque fue algo que yo esperaba desde hace muchos años, porque yo vengo pegando canciones desde el 2016, entonces todo eso se fue acumulando, y ese amor, tú sabes que eso estaba ahí cargado, era. Y cómo te sentiste cuando, vamos a decir, pusiste los pies en la tierra, porque cuando tú estás en el escenario, tú estás como volando, ¿no? Así es que ustedes dicen, los artistas. Sí, uno se le corneta, uno se le corneta. Y luego cuando uno aterriza, como que se enfría, como que uno dice, ¡guau!, fui yo, lo logré, lo conseguí. No, tú sabes que eso es un sentimiento que me lembra la inexplicable, cuando tú tienes esa mezcla de sentimientos así, eso es algo que tú no puedes ni describir, es algo muy lindo, ¿me entiendes? Como tú dices, no están solo los dominicanos, yo tenía Rumanía, Marroquí, Gitanos, gente que tú mantienes, personas que yo ni pensaba que escuchaba mi mundo. Que tú ni imaginabas que ese te conocía. Cubano, cubano, colombiano, de todos los países, que en esos países hay una mezcla de nacionalidades, entonces tú esa gente también, te dan ese amor que tú te quedas sorprendido. ¿Cuál es la clave para sonar, para pegarse? ¿Hay algún mecanismo ahí o hay que mojar muchas manos aquí a los DJs como Ewa, a los locutores? Todo depende porque yo digo que la clave es, primeramente la clave es que tú oras mucho, papá Dios, tú me entiendes, te das pilas de rodillas, eso es lo primero. Hay quienes corren con la suerte de que son personas que nacieron con ese don, tú me entiendes, conectaron con un público, tuvieron la dicha de conectar, hay quienes también tienen que hacerlo con el dinero. Yo digo que, yo digo que tú trabajas duro, me entiendes, y en la música se invierten porque los grandes, los grandes exponentes de la música urbana, Bad Bunny, Ozuna, Daddy Yankee, todos esos tigres, tuvieron que, tú me entiendes, buscar compañía, invertir dinero, hasta de su propio dinero, Ozuna lo dice, que esta carrera es bien cara, que hay que ahorrar, porque una carrera cara, y así como tú quieres, así como tú consigues, así mismo tú tienes que invertir, tú tienes que devolver para atrás, me entiendes, porque no es todo para tu par bolsillo, hay que invertir, en la música hay que invertir, tanto en la imagen como en la publicidad. Es así, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un exponente también de la música urbana, que tú lo conoces porque estuve viendo y cantaste con él, J-Wan, J-Wan estuvo aquí con nosotros, y él me reveló en aquel momento, que a sus inicios en la carrera, lo voy a decir como él lo dijo para, porque quizás es el mismo lenguaje de ustedes, los tigres no me la querían dar, no me la querían dar, en el aspecto de que él estaba grabando buena música, estaba haciendo buena música, pero no se la querían dar, que existe aparentemente un movimiento que él que decide como que, quién se va a pegar o quién no se va a pegar, entonces, pasaste tú eso, lo viviste, realmente existe ese movimiento, eres tú parte de ese movimiento, háblame un poquito ahí. No, que te puedo decir, en verdad hay diferentes, cada quien tiene una opinión diferente, una manera diferente de ver lo que es el juego de la música, mira, yo diría que la música nadie decide que eso de que no, que me bloqueaste, hay personas grandes que sí te pueden cerrar puertas, hay personas grandes que te pueden cerrar puertas, si tú no perteneces al grupito de esas personas, tú me entiendes, tú vas a tener un poquito el juego. O sea, usted tiene que tener buena relación. Tiene que, tiene que prácticamente ser un, un etla, de vez en cuando, hacerte el loco, tú me entiendes, porque la verdad hay que decirla, y yo digo que, al igual que como llegó ante la persona, esos sentimientos que él tiene, en sus inicios, todo a su tiempo, hoy en día se la dieron, ya él no puede, tú me entiendes, decir lo mismo. Entonces, lo que era, lo que le faltaba era, seguir trabajando y esperar su momento. Ya le llegó su momento, ahora que disfrute su momento, porque en verdad, tú sabes que es así la música, no es que no te la estás dando, es que, si tú vienes, no ves de una vez la música, y tú quieres que te la den, entonces, tú tienes que dar, tú tienes que mostrar qué tú has hecho. Entonces, tú me entiendes, qué tú me traes, qué tú tienes en la mesa, cuáles son tus logros. Entonces, ahora mismo llegó un poco de hablar duro, ¿me entiendes? Porque ya el carajito está en unos niveles, tú me entiendes, que él trabajó para eso, pero eso le costó tiempo. Y yo diría que al igual también que yo, yo antes lloraba muchísimo. Yo lloraba pila en los medios, y me quejaba muchísimo, y lloraba, y le decía a mi equipo de trabajo, me tiran bloqueado. Hasta que yo entendí que es que tú mismo, uno como ser humano, yo soy un carajito, yo trabajo pila, yo me atrezo pila, y paso, tú me entiendes, no duermo, trabajo mucho. Entonces, hay días que tú le bajas aquí, y si tú no tienes un equipo de trabajo ahí, que está mirando por ti diario, tú le vas a bajar y va a venir otra gente, y te va a pasar por el lado, o hacer la música. Lo que pasa es que yo voy con el licho que no he llegado, me entiendes, yo me he mantenido todos estos años en una balanza. Pero definitivamente. Pero cuando yo estoy abajo, yo no me pongo ni que a gritar ya. No patalea. Yo me quedo callado y aguanto mi bajón, y cuando vengo para arriba de nuevo, con esa energía, me va a decir, pfff, tú sufiste, hay que agarrarme. Cuando yo doy, ¿qué se siente? Yo soy como la gente que no le da gripe, cuando te da la gripe mía, ya tú sabes, la gripe mía es que se va en mundiales. Venga acá, ¿qué desierto hay en que lo que tú escribiste, tema que tú hiciste, sea que se lo pasaste a otra gente, lo que sea, es un tema pegado de una vez? ¿Qué hay desierto en eso? Y en caso de, ¿cómo tú identificas que un tema se va a pegar? Ese tema es, y va a ser un ese. No, eso es de vibra en el estudio. ¿La vibra? ¿Tú te acuerdas cuando tú estás grabando la energía? Te lo dices. Tú cierras los ojos así, tú dices, es un tema de eso. No, y tú estás aquí en el estudio, hablo con un grupo de personas, las cuales estamos, tú me entiendes, calificando. Y cuando tú veas que todo el mundo te dan una vibra, tú dices, ah, no, te digo que tienes algo. Como me pasó, como yo estaba, el último tema, me dijo, yo tiré ese tema. Yo estaba, yo le decía a mi equipo de trabajo, le decía, vamos a hacer ese tema ahí, porque si viene una vaina, una marea, yo tengo un buen tema que puedo lanzarlo. Y así mismo fue. Es una buena estrategia, tener un as bajo la mano. Sí, ahora mismo yo tengo, yo tengo mucho as. Que yo sé que si yo los tiros, los discos van a conectar de una vez. Y no van los chicos de ti, ven acá, pásame algo. Yo siempre tengo, es que yo tengo, no sé si. Tú me ayudas, sí. No sé si. Mira, mira, mira para que te pegue, toma. No, 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 no con ese tipo de caricacia, porque tú sabes que sea mal interpretar. Pero yo, no sé, al, al, no relacionarte mucho con, con el género. Eh, no sé si tú sabías que yo tengo ya varios artistas, de lo cual ya yo he, eh, he guiado, eh, he invertido mi tiempo, y mis, y mis experiencias. Y se han pegado. Claro que sí. Por ejemplo. Con la bendición de Dios. Araca. Claro. 3730. Ahora mismo tenemos a Donati, que es uno de los artistas número uno, de aquí, del Dembow. Y, y al igual que ellos, yo soy una persona de vibra, yo no lo hago ni que porque, o me lo presentó un pana, no, yo sé, lo mío siempre nace solo, como, como. Fluye, fluye. Ajá. En el, mientras va el tiempo pasando, vamos conectando, si yo veo algo en ti, yo prácticamente el paso voy haciendo cosas por ti, sin que tú te des cuenta. Yo te aporto cosas positivas, te doy muchos consejos. Eso es verdad. Si veo algo más en ti te corrijo, eh, de buena fe, no te lo puedo humillar, ni nada. Pero eso no lo hace todo el mundo. Ni, ni, no solo en el Dembow, ni en ningún género. ¿Te han salido buena gente? ¿Eso que tú ayudas? No, siempre hay. Que tú le des el empujoncito. Siempre. La patadita de la buena suerte, como decía Cristina. Siempre hay, siempre existe eso, porque eso, eso, yo digo que eso, desde los tiempos de… Por ejemplo, Ángel Dior, que tú has influido bastante o influiste en lo que fue la creación hasta del nombre, ¿no? Sí. Que hay una historia bonita ahí detrás de Ángel. ¿Cómo te ha salido el muchachito? Súper. Tengo una relación, porque Ángel Dior es un carajito sano. Es un carajito que tiene un corazón demasiado. Ángel Dior viene desde los más, desde los más, desde los más bajos que tú te puedes imaginar, de coger lucha. Él viene de ahí. Imagínate los más bajos que tú te puedes imaginar, de vender chocolate en la calle, que dormir, dormir en una menadera que se pagan diario. Un gran ejemplo. Estos son carajitos que tienen un corazón demasiado bacano. Lo que pasa fue que en sus inicios no… yo era muy joven. Cuando yo… Ángel Dior fue mi primer artista que yo… me sirvió como de… como cuando tú quieres ayudar, que tú le ves el talento. Ángel Dior me cantó una canción mío y yo dije, no, pero tú tienes un talento de fina. Vamos para el estudio a grabar. Mañana. El carajito lo que ves de chocolate. Qué pasa que la canción no salió y se malinterpretaron cosas de que… yo guardé la canción porque… cosas que la gente ni sabe. Pero yo sé, en verdad, en verdad lo que yo… en ese momento éramos muy jóvenes. Tú sabes, yo estaba enfocado en lo mío, estaba en otras cosas. Hubieron un par de cositas que pasaron internas que no tenían que ver con él, que ya era parte del día a día. Y mira, Dios nos volvió a juntar en un momento determinado. Y en su nueva pegada, pertenezco porque el Suculento, que fue la canción que nos llevó… tú me entiendes, que eso matara después de la… yo soy el creador del Suculento. ¿Cuál es la importancia del manejo de la inteligencia emocional en este mundo en el que te rodea para tus jóvenes? ¿Cuán importante es eso? Rápidamente. Oh, eso es primordial porque depende de tu… de tu vibra, de tus emociones que tú conectas con el público. Eso que tú… eso que tú transmites, eso es lo que el público va a sentir. Yo digo que hay que ser muy… hay que ser muy apegado a Dios, ¿tú me entiendes? Y llorar mucho para mantener esa vibra positiva. Es que es así. Yo veo que tú tienes una fe increíble. ¿En algún momento has imaginado cantar música cristiana o no tienes por ahí guardado en un cuadernillo… Claro. ¿Una canción escrita quizás para Dios? Sí, yo soy un tigre que ya… ¿tú me entiendes? Yo estoy… yo estoy trabajando duro. Yo soy un tigre, dices. Claro, porque… ¿me entiendes? Yo soy un tigre, soy inteligente, soy ser… en verdad lo que… lo que sigue después de aquí. Exacto. Y lo que sigue después de aquí es para Dios. Eso se llama… Ni que por emoción, sino por cumplir con los mandamientos. Exacto. Cuando yo me siento preparado. ¿La comida favorita tuya cuál es? Arroz con apichuelo y carne. Dominicano aplatanado. Cuando estás fuera de aquí, ¿qué comes? ¿Qué buscas? Es difícil, en verdad, porque tú sabes que esas son de aquí como que… Aparece restaurante dominicano, pero yo en verdad… No puedo estar comiendo mucho ya. ¿No puedes? No, tengo que ir con el coletero a las altas. Anda… Oye eso… Tengo que ponerme… o sea, estoy puesto. Está puesto. Estoy puesto… Todo lo que tú te propones lo puedes lograr. Claro, sí. Sácame de una duda. La mayoría de los artistas urbanos describen en sus canciones una mujer hecha… ¡Pah! ¡Pah! Una mujer, pero un mujerón, señores, hecho totalmente. Y cuando tú vas a su realidad, sus esposas, sus parejas, las mujeres que le gustan, son mujeres totalmente diferentes. ¿Por qué transmiten este prototipo de mujer tan… como tan comercial, la de la… Perdónenme chicas, la culona, la del nalgón, la esto, la otra… Pero realmente se casan con mujeres. Por ejemplo, te voy a presentar un caso ahora. Mira cómo está Bad Bunny, asfixiado de la… De la Kardashian. De la Kardashian. Podemos hablarte de Ozuna también. No, eso era un sueño que tenía Bad Bunny, mi amor. Cuando tú estás ahí arriba. Sí, sí. Pero cuando tú escuchas sus canciones, tú llegas a interpretar que es otro prototipo de mujer a la que le gusta. ¿Por qué lo hacen? En verdad, yo diría que eso tiene que ver con… No, Bulto no, te estoy diciendo, déjame explicarte. Yo, por ejemplo, yo… Tú sabes que uno ve televisión y uno ve baila. Entonces uno ve una tipa de esas como la Kardashian y uno ya tiene en su mente que uno, tú me entiendes, tiene que trabajar duro. Y para tú llegar a una mujer de ese nivel, tú tienes que, tú me entiendes, estar ahí arriba de Ozuna y estar disfrutando de esa olla que él pasó. Sí, pero arregla eso porque entonces quiere decir que de la que ustedes hablan en las canciones no hay que trabajar tanto para conseguirla. No, no, yo no hablo de eso porque, en verdad, refiriéndome a eso. De quién tú hablas en una canción son, puede ser de una chica que te inspiró, del barrio que tú la conociste, una tipo humilde que tú quizás no tengas que tener los requisitos, tú me entiendes, por una Kardashian, pero ya eso es parte de la vibra, eso depende del momento, en verdad. Porque en verdad, a mí no me gustan las mujeres de que, de que, de que, de que exageradas, de que, tú me entiendes. A mí me gusta la mujer que Dios me mande, esa es la tuya porque esa es la tuya. Estamos ya terminando esta conversación, este acercamiento. Yo sé que a ustedes les está gustando porque es algo diferente. Claro. Cuando estás frente al espejo, te gusta lo que ves. Ya, lo que diga es más feo. Que diga es más feo. Sí, pero no en el aspecto de lo físico, sino cuando te ves y tienes que observarte a ti mismo, lo que has creado con el paso de los tiempos, con el paso de los años. Un abrazo. Lo que has hecho día tras día. ¿Te sientes bien con él? Claro, un abrazo a mí mismo. O sea, eso yo lo aprendí este mismo año. Yo leí una foto que decía, como que no esperes que nadie te dé un aplauso por lo que tú has logrado. Dátelo tú mismo primero, amor propio. ¿Me entiendes? Es así, señores. Eso es así. Definitivamente. Yo lo he puesto en práctica eso. Felicitamos yo mismo. Miren, es que duro tú eres. O sea, tú sabes, no es verdad que tenga que venir una gente para tú ser feliz. Definitivamente. Si no tú mismo tienes que dártela tú mismo. Pero este año yo practiqué eso. Yo tengo 29 años. Yo puedo decir que eso yo lo conocía a los 29 años. Definitivamente. No te puedo hablar mentiras de que eso yo lo practicaba años pasados. Fue este año que yo me encontré con esa imagen y yo me puse a darle mente y llené un hueco. Voy llenando hueco con cosas que yo aprendo. ¿Será por eso que tu canción que está estrenando ahora es 29? Sí, 29 es una canción que yo defino. Hablo de mi edad, lo que yo poseo, lo que yo puedo lograr. Tú me entiendes. Esa canción yo la hice en Tortola, en una isla que yo estaba viajando, haciendo una presentación. Y esas son como una de las primeras islas que yo visité así, antes de ir a los Estados Unidos. Y ya cuando yo viajé con mi museo, ya yo me di cuenta de lo que ya no era un sueño. Y yo lo estaba haciendo realidad. Veo gente, tú me entiendes. Pagar para verme en otro país y volver a ser loco conmigo. Eso fue algo, un sueño que yo tuve que relatarlo. Definitivamente un tema muy interesante. En esta noche vamos a cerrar con 29 esta canción, este video hermoso que has realizado, como todos tus trabajos. Y ya entendemos por qué. Es un joven organizado, cree en Dios y tiene un gran equipo detrás de él. Son tres factores neurálgicos que usted sí está deseando. Triunfar en la música debe tomar nota en este momento y entenderlo. Primero Dios, organizarse y tener un gran equipo. Stevie, yo estoy súper encantada de haber interactuado contigo aquí esta noche. Gracias igual, un placer de venir. Espero volverte a tener por acá. Cuando Dios por delante. Amigos y amigas, hemos llegado al final de la presente entrega. Pueden ver a Stevie en Instagram como Stevie Gooms. En Instagram, en YouTube, en todas las plataformas digitales pueden disfrutar de su música. De nosotros también pueden encontrarnos en Acércate Más TV. Estamos disponibles en YouTube. También nos pueden ver a través de Roku TV, la gente de España, de Estados Unidos, Global TV, Canal 80. Señores, cuídense mucho, no pierdan la fe y disfruten de este tema hermoso de Stevie Gooms. Ahora mismo. El cantante dominicano, Stevie Gooms. Oriundo de Cristo Rey. Destacado en la música urbana. Teniendo un 20-23 exitoso. Con más de 10 canciones colocadas en las calles, emisoras del país. Tanto nacional como e internacional. El cual tuvo una gira exitosa por el continente europeo. Ahora se prepara para una gira hacia los Estados Unidos. Vivo en un modo Fortnite, yo siempre subiendo de leve. Y año tengo 29, 9, 9, 9, 9, 9. Y año tengo 29, 9, 9, 9, 9, 9. No sé lo que me pasa, sigo invito a Floyd Mayweather. Una musa que no pasa, como micro calza y 9. La moda que nunca pasa, soy brillante como el leves. Yo soy la maldita grasa, si la que le falta a ustedes. El es positivo, el negativo nunca never. Siempre estoy en una nube, yo no necesito rever. Mi vida es un only fan, me la vivo. Soy un plebe, mi musa me la tatuaron pa' que nadie se la lleve. Tengo mucho culo, soy mucho leves. Bail en el tubo, pa' que le sienes. Tengo mucho culo, soy mucho leves. Bail en el tubo, pa' que le sienes. Tengo 29, antes jugué con una nueva. Ahora juego con el micrófono hasta abajo de la nieve. Que me pague el que me debe. Me muso cuando llueve, vivo en un modo for life. Yo siempre subiendo de leve. Y año tengo 29, antes jugué con una nueva. Ahora juego con el micrófono hasta abajo de la nieve. Que me pague el que me debe. Me muso cuando llueve, vivo en un modo for life. Yo siempre subiendo de leve. Y año tengo 29, 9, 9, 9, 9, 9. Y año tengo 29, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Hovering the beat. Las que explico con ellos es necesario. Te envimo così.